Bueno, caucano. Quiero saludar de una manera muy especial a todas las regiones de nuestro bello departamento del Cauca. Pero también quiero extender este saludo a los hombres y mujeres que durante todo este tiempo han luchado contra la amenaza del COVID-19 de entrar a nuestros territorios. Gracias a todos y cada uno de esos puntos de control que tanto en el norte como en el centro como en el sur se están realizando y eso ha hecho que el Cauca hoy tenga unos casos reportados muy bajos en comparación con otras ciudades del país. También quiero decirle especialmente a la gente de Argelia y nuestro hermano municipio de Balboa que compartimos la indignación que tienen ellos por el comentario o por la información que se ha regado en redes en estos últimos días con respecto a los puntos de control de estos dos municipios. Y por eso quiero expresarle al doctor Ospina que en una entrevista dice que son unos ladrones los de los puntos de control decirle que no, que es gente que a diario sale a defender la vida. Es gente que ha demostrado un gran amor por el territorio, que son líderes y lideresas que no les ha importado dejar las familias por estar ahí cuidando la vida de los demás. Pero también decirle que ese trabajo de las pruebas que se está haciendo rápidas en esos puntos de control no es algo que se le ocurrió a alguien por ahí de la noche a la mañana. No, doctor Ospina. Esto está coordinado con la Secretaría de Salud Departamental, con la mesa COVID del departamento y obviamente son pruebas con registro INVIMA y que también están actualizadas por el Ministerio de Salud. Decir que este trabajo no es importante es desconocer el doctor Ospina y usted le merecería una disculpa a estas comunidades que han dado todo para evitar que la pandemia llegue a los territorios. Decir que esto no sirve es desconocer este trabajo. Decir que esto es un negocio es desconocer este trabajo del doctor Ospina. Y por eso le hago el llamado como diputado a que reivindique esas palabras. Quizás fueron maldichas o quizás usted no estaba informado de lo que está haciendo allá. Pero la prueba no se vende. Si hay alguien que la pueda pagar, claro que lo hace. Pero en definitiva la prueba está diseñada, es para que se tenga un control de la gente que ingresa a nuestro municipio. Pero no es para hacer un negocio como usted lo plantea, doctor Ospina. Así no es. Por eso le quiero decir también que así como los implementos de bioseguridad, como el equipo que hay de desinfección en ese punto también que lo tiene que haber visto alguna vez por las redes, todo lo adquirió la comunidad con un esfuerzo grandísimo. Con las uñas han hecho todo eso para evitar que el virus llegue al territorio. Pero no es por esfuerzo del gobierno nacional que es el que debería estar solucionando esto. Pero me parece el colmo que hoy que muchas comunidades están haciendo un esfuerzo grandísimo, la Secretaría del municipio de Popayán salga a criticar esto en vez de salir a reconocer ese gran trabajo. Y obviamente aportar en algunas dificultades que hayan o en algunas cosas que hayan que corregir, pero no salir a criticar y a colocar en riesgo los líderes y lideresas que están enfrentando esta situación. Quiero también manifestar que en el día de hoy que se aprobó el Plan de Desarrollo Departamental, manifesté esta situación donde todos los diputados están de acuerdo a que se invite a estos puntos de control, a que aclaremos esta situación. Lógicamente, indignados también con este pronunciamiento del doctor Ospina, y será entre martes y miércoles que estarán en sesión virtual con nosotros para que se pueda aclarar esta situación. Y obviamente vamos a invitar también a los de la mesa COVID y también a la Secretaría de Salud Departamental para que conjuntamente aclaremos esto y se den cuenta el departamento que no es algo inventado de una comunidad, sino que lógicamente tiene todos los cuidados. Quiero decirles que todo este esfuerzo que ha hecho la comunidad debió ser el deber del departamento y de la nación, y no lo han hecho. Y ahora que las comunidades lo hacen salimos a criticarlo. Esto me parece el colmo que esté pasando en nuestro departamento. Termino felicitando nuevamente a todos y a todas esas personas que han hecho esos puntos de control y aplaudimos eso, que les debemos muchísimo a todo ese esfuerzo que han hecho y que lo último que haríamos nosotros como diputados sería salir a criticar tan importante la labor que están haciendo. Muchas gracias y Dios bendiga a todos y a todas nuestro pueblo caucano.